Hola chavales y chavalas de Youtube, hoy les enseñare a trolear a sus amigos, bueno primero los recursos necesarios. Tener canal de Youtube. Tener mas de un millon de subs, streamear en Taringa. Ser master del modo sexo y tener un hermano que se llame Orlando. O en el caso de que sea una chavala se llame Potoka. Diganme si tuvieron problemas con los requisitos. Bueno les mostrare mi troleo que le hice a un amigo. Vos sos un mama huevo. No yo mamo cosas mas largas. Ah sos re putazo vos. Moooo buchi matari filho da puta. Oye que dijiste de mi madre. Ja 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 era todo un troleo gonter. Vamos levantate hermano. Mamá huevo 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 mamá. Fijo de la puta fijo de la puta. Vamos ver. No.